Voy a empezar el vídeo felicitando a todas las mujeres del mundo. Para mí nuestro día es todo el año, pero hoy tenemos esa fecha marcada en el calendario para poder reivindicar todos los derechos que tanto nos merecemos. Porque somos mujeres, podemos con todo, porque somos la voz de todas aquellas que ya no están y decimos basta al maltrato, porque somos capaces de llegar al éxito, y eso se está demostrando en que cada vez más mujeres lideran puestos de dirección en sus trabajos. No podemos seguir fingiendo que todo está bien, no podemos cerrar los ojos y pensar que lo que ocurre afuera no nos puede pasar algún día. Hoy más que nunca toca luchar por todas nosotras, luchar por un presente, pero también por un futuro, porque nuestras hijas, hermanas, mamás, abuelas, amigas. Este es nuestro momento, nuestro grito de guerra. Apostemos por el cambio, por la igualdad, por acabar con la brecha laboral y denunciar conductas machistas. Nosotras avanzamos juntas. No es amor si duele, no es amor si te controla, si te hace sentir miedo, no es amor, no es amor si no le gusta la ropa que llevas, si te humilla. Yo soy y seré lo que quiera ser, si nosotras paramos, recuerda, el mundo se para, tú puedes.